Tu progresa y no has fallado, yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu judo es fácil, ligera es tu carga, desrego mi vida, mi vida alabanza, escudo mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy, lanzando en cada temporada, lanzando en cada temporada. Tu palabra dice, que tu roya es el clamor del quebrantado, por tu llaga en la cruz fuimos sanados, sobre toda la hermeda tú has ganado, y mi vida está en tu mano, tu palabra dice, que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y revives del pecado, que en las nubes seremos la neva al lado, cara a cara te bebo, no temeré, tu promesa es fiel. Tu judo es fácil, ligera es tu carga, desrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy, lanzando en cada temporada. Tu judo es tan santa temporada, tu judo es tan santa temporada, aunque de corazón no son rosa, lanzando en cada temporada. Sigo danzando, glorificando en cada temporada. Tengo un beso brazo y aunque hambre en el valle de la sombra, danzo, 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 danzo. No se apaga, no se apaga de este ritmo, aunque venga con la mía del enemigo, tu tromento siempre va conmigo, danzo, 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 danzo. No se apaga, no se apaga de este ritmo, aunque venga con la mía del enemigo, su promesa siempre va conmigo, danzo, 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 danzo. El tío confío, 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 el tío confío. Tu judo es fácil, ligera es tu carga, desrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy avanzando. Con Cristo camino, el tío confío, el tío confío, el tío confío, el tío confío, el tío confío. El tío confío, 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 el tío confío Miren, mi hermano, cuando nosotros estábamos en el mundo, en su vanagloria y sus placeres, nosotros le podíamos hacer un huequito en el piso de la pista de baile. ¿Y quién fue el creador de la música? Quiero el gran yo soy, el que canta y danza canciones de alegría sobre nosotros, dice Sofonía Feliz. Él es más fiestero que nosotros, porque es su gozo lo que nos fortalece. Y cuando tú estés en un momento de aflicción, no hay nada que invigorice más tus fuerzas que enseñarle al diablo cómo tú danzas la victoria. Así que nosotros vamos a bailar, porque él cambió. Nuestro lamento es... ¡Aire! Nuestro lamento es... ¡Aire! Nuestro lamento es... ¡Aire! Mueve tu cuerpo para Cristo, ven Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Y yo le amo, y él me ama Y yo le sigo, y él me guía Y yo le busco, y él contesta Y yo le pido, y él me da, y él me da, y él me da, y él me da, y él me da Porque yo estaba perdida, y él me encontró Y yo estaba afligida, y él me levantó Y yo estaba quebrantada, y él me saló Y mi mente dañada, y él la arregló Porque es el Dios de mi lado Es el Dios al que le sirvo Y como no voy a gozarte Por todo lo que ha nacido Para mí, para ti, para todo El que despide, él le da El que le busca, él le da El que me quiere, él le quedará El que lo ama, él le amará ¡Mucho, mucho, mucho, mucho más! ¡Mucho, mucho, mucho más! ¡Mucho, mucho, mucho más! Mi vida, mi vida, mi alma avanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Lanzando toda la temporada